La situación ha sido en todos los ámbitos, pero principalmente en la visión, en la forma de pensar que hemos adquirido hoy al pueblo de Cherán. Y desde aquí, nuevamente recordamos que la posición política ante el gobierno del Estado y ante el gobierno federal es no más a los partidos políticos que en aquel momento nos dañaron mucho. Es la posición clara y contundente de que Cherán jamás recibirá a esos rateros y las dobles que nos dividieron. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.